En vivo volumen 2 Vamos, abre las palpitas ¡Esto no revienta! Ya llegó la música que puede Esa que es mi cordoba que te mueve Ya llegó la música que puede Somos la hierba mala que nunca muere Ya llegó la música que puede Esa que es mi cordoba que te mueve Ya llegó la música que puede Somos la hierba mala que nunca muere Ya llegó, ya llegó, ya llegó Me dices que soy aburrido Estoy encerrado en mi dolor Que olvide lo que me ha ocurrido Que no le guarde tanto rencor Me dices que la culpa no tengo Que algo nuevo en tu vida soy Yo sé que tengo tus besos Fue lo mejor del amor Oh, como la voy a olvidar Oh, como la voy a olvidar Oh, como la voy a olvidar Oh, que lindo que te quedan los lentes Me dices que soy aburrido Me dices que soy aburrido Que estoy encerrado en mi dolor Que olvide lo que me ha ocurrido Que no le guarde tanto rencor Me dices que soy aburrido Me dices que la culpa no tengo Que algo nuevo en tu vida soy Yo sé que tengo tus besos Pero a ella olvidarla no Como olvidarla, como olvidarla Si se llevó de mí lo mejor Como olvidarla, como olvidarla Si ha dejado huellas en mi corazón Como olvidarla, como olvidarla Si ella ha sido lo mejor Como olvidarla, como olvidarla Si ella fue lo mejor del amor Para el negro Y el ojudo viene bailando por atrás Para la toca chivito de beca Como olvidarla, como olvidarla Si se llevó de mí lo mejor Como olvidarla, como olvidarla Si ella ha sido mi primer amor Como olvidarla, como olvidarla Si ha dejado huellas en mi corazón Como olvidarla, como olvidarla Si ella fue lo mejor del amor No, 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 no lo olvido No, 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 no lo olvido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ella sufre por un amor, un amor no correspondido Un amor que tiene ya mucho tiempo sin ser No se quería Vive muy enamorada de aquel señor que la hizo mujer Con tan solo quince años recién cumplidos, faltaba crecer Se miraba al espejo y notaba el cambio de su primera vez Sin notar que iba creciendo aquel retoño adentro de su ser Despertó una mañana y se sintió tan rara Y el doctor del barrio le dijo, estás embarazada Fue corriendo hasta el colegio y no esperaba ansiosa Para darle la noticia y él no dio la cara Y voló, voló Y voló, voló Se borró, borró Se borró, borró Porque pájaro que come vuela Siempre lo dijo mi abuela Y voló, voló Y voló, voló Y voló, voló Se borró, borró Se borró, borró Y sus sueños quedaron vacíos Y en su vientre el amor y el abismo Se borró Se miraba al espejo Y ya notaba el cambio de su primera vez Sin notar que iba creciendo aquel retoño adentro de su ser Despertó una mañana y se sintió tan rara Y el doctor del barrio le dijo, estás embarazada Fue corriendo hasta el colegio y no esperaba ansiosa Para darle la noticia y él no dio la cara Y voló, voló Y voló, voló Se borró, borró Se borró, borró Porque pájaro que come vuela Siempre lo dijo, siempre lo dijo mi abuela Y voló, voló Y voló, voló Se borró, borró Se borró, borró Y sus sueños quedaron vacíos Y en su vientre el amor y el abismo Y voló, voló, voló Y voló, voló Y voló, voló Se borró, borró Porque pájaro que come vuela Un día lo dijo mi abuela Y voló, voló Y voló, voló Su atención Su atención por favor La docta líneas aéreas Anuncia la partida de su vuelo 3.554 con destino A la ciudad de Córdoba Córdoba capital ¿Capital de qué? De cuarteto Eres como una cometa Que quiere volar Y cuando tú vuelas alto No quieres bajar Y luego espero mucho miedo Y te quieres probar Todo el amor Todo el amor que te ofrezco Lo quieres dejar Por no querer volar De pronto no te detengas Te llaman el amor Y así volaremos juntos A toda pasión Y dejaré toda la noche El destino a tu querer Y haremos que la luna sea Luna de miel Te haré volar otra vez Dame calor No te detengas No Que estoy entrando Otra dimensión No te imaginas Lo que siento yo Estoy llegando Hacia el amor Por bonitos Te los traeré Juntos Con tus manos Hacia el placer Cuando lleguemos Hacia la estación Habremos llegado A tu corazón Tú y yo Jugando al amor De pronto no te detengas Que llaman el amor Y así volaremos juntos A toda pasión Y dejaré toda la noche El destino a tu querer Y haremos que la luna sea Luna de miel Te haré gozar Otra vez Dame calor No te detengas No Que estoy entrando Otra dimensión No te imaginas Lo que siento yo Pero estoy llegando Hacia el amor Por bonitos Te los traeré Juntos nos vamos A siempre ser Cuando lleguemos Hacia la estación Habremos llegado A tu corazón Tú y yo Tu atención Por favor Aerolínea La voz Dame, dame, dame calor Dame una noche De pasión Estoy entrando En tu cuerpo Y en ese desierto Haré un mar De pasión Dame, dame, dame Calor Dame una noche De pasión Tú y yo En este verano Los dos De la mano Murilo de calor A ver tu almas Dame, dame, dame Calor Dame una noche De pasión Estoy entrando En tu cuerpo Y en ese desierto Haré un mar De pasión Puente Dame, dame, dame Calor Dame una noche De pasión Dame calor No te detengas No Estoy entrando A otra dimensión No te imagines Lo que siento yo Es hoy llegar Hacia el amor Hoy por ponerte Los daré Juntos Nos vamos Hacia el placer Cuando lleguemos A la estación Habremos llegado A tu corazón Tú y yo Juntando al amor Más Es tan duro para mí, a mi casa volvier, después de estar contigo, conociendo mi destino que me espera mi mujer. Es tan duro para mí, tenerle que decir que es a ti a quien yo amo, es a ti a quien yo extraño y contigo he de partir. Como le digo a mi mujer, que ya no la quiero más, que otro copa en su lugar, que sin ti vivir no puedo. Como le digo, que ya no la quiero más, que sin ti vivir no puedo. Es tan duro para mí. Es tan duro para mí. Es tan duro para mí. Pero debo ponerme fin a este amor que ha fracasado, porque estoy enamorado y contigo he de morir. Como le digo a mi mujer, que ya no la quiero más, que otro copa en su lugar, que sin ti vivir no puedo. Como le digo, que ya no la quiero más, que otro copa en su lugar, que sin ti vivir no puedo. Como le digo, que ya no la quiero más. Y ahora lo copa en su lugar, yo izare. Como le digo a mi mujer Que ya no la quiero más Que otro ocupa su lugar Que sin ti vivir no puedo Como le digo a mi mujer Que ya no la quiero más Que otro ocupa su lugar Que sin ti vivir no puedo Como le digo a mi mujer Que ya no la quiero más Que sin ti Vivir no puedo Vivir no puedo Bandear, con él vas a volar, conmigo juegas, con él siempre con él, y yo estoy solo, no me siento bien cuando me pongo loco, con él siempre con él, y yo estoy algo, no me siento bien con el papel de un santo, esto es así, de cualquier modo, tú te vas con él, y yo me quedo solo. Mira que ironía querida, él no te entrega nada, en cambio yo te ofrezco mi vida, con solo una mirada, y mira que ironía querida, él no te entrega nada, en cambio yo soy a tu medida, lo único que te ama. Bandear, con él siempre con él, y yo estoy solo, no me siento bien porque no soy un tonto, esto es así, de cualquier modo, tú te imas con él, y yo me quedo solo, con él siempre con él, y yo en silencio, como puedo ser, así tu amor secreto, esto es así, De cualquier modo, no me siento bien cuando me pongo loco, mira que ironía querida, él no te entrega nada, en cambio yo te ofrezco mi vida, con solo una mirada, y mira que ironía querida, él no te entrega nada, en cambio yo soy a tu medida, El único que te ama, 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 que te espera, hasta que vuelves, con la boca recién, y gana de amar, y no te abra cara. Mira que ironía querida, él no te entrega nada En cambio yo te ofrezco mi vida con solo una mirada Mira que ironía querida, él no te entrega nada En cambio yo soy a tu debida, el único que te ama Y ya no puedo más, esta batalla no es mi igual Y mira que ironía querida, él no te entrega nada En cambio yo te ofrezco mi vida con solo una mirada Y mira que ironía querida, él no te entrega nada En cambio yo soy a tu debida El único que te ama Y mira que ironía querida, él no te entrega nada Seguimos grabando en vivo Y mira que ironía querida, él no te entrega nada Y mira que ironía querida, él no te entrega nada Mi cuarto en desorden, la noche recién terminaba De pronto tú abriste la puerta y entraste callada Y mira que ironía que ironía boya Y mira que ironía para que ironía hermana Y hechas como lo debía ser Y mira que ironía querida, él no te entrega nada Ella me llena, su amor es vida y si te descuidas puede ser la muerte Puede ser el cielo o la barrieta Puede ser la muerte, puede ser el sol, también este o este Los dos nos sentimos hambrientos, de amor y deseos Y después de hacer el amor, selló todo con besos Cuando el cigarro ella prendió la noche un poco extraña Ella se a la ventana fue y lo fumo deprisa Cuando el cigarro terminó empezó a morir de risa Ella me quema, ella me hierve Su amor es vida y si te descuidas puede ser la muerte Puede ser el hielo o la barrieta Puede ser el norte, puede ser el sol, también este o este Ella me quema, ella me hierve Su amor es vida y si te descuidas puede ser la muerte Puede ser el hielo o la barrieta Puede ser el norte, puede ser el sol, también este o este Puede ser el sol, también este o este Puede ser el sol, también este o este ¿Quién les dijo que el tema que vamos a hacer va a empezar así? Para acá el cumpleaños, para Morcidón Es el tema que les gusta mucho Amiga, amiga, para vos loco Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Y que Dios te dé todo lo que te falta Y te cumple a todos los deseos Gracias, de parte de todos estos ¡Adiós! Amiga, 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 amiga ¿Qué es con tus pies con quien sueña de noche? Para, vamos a verlo, vamos por ahí Amiga mía lo sé, solo vives por él Y él lo sabe tan bien Pero él no te ve como yo Suplicaréle a mi boca Que diga que me ha confesado entre copas Que es con tus pies con quien sueña de noche Amiga mía lo sé ¿Qué decir ni qué hacer? Para verte feliz Ojalá pudiera encontrar en el alma Una libertad que es lo que a mí le hace falta Llenarte los bolsillos de hierbas ganadas De sueños e ilusiones renovadas Yo quiero regalarte una poesía Tú piensas que estoy dando las noticias Amiga mía, ojalá que un día Escuchando mi canción me pronto entiendas Que esta es mi manera de decir las cosas Es que mi trabajo es que es mi idioma Pero perdón, amiga mía No es inteligencia ni sabiduría Es solo mi manera de decir las cosas Es que sea mi trabajo es que es mi idioma Amiga mía Princesa de un cuento infinito Amiga mía Tan solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía A ver si uno de estos días Yo por fin aprendo A ver si tener que dar tanto rodeo Que toda esta historia Me importa porque eres mi amiga Amiga mía Amiga mía Princesa de un cuento infinito Amiga mía Tan solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía A ver si uno de estos días Yo por fin aprendo A ver si tener que dar tanto rodeo Que toda esta historia Te importa porque eres mi amiga A ver si tener que dar tanto rodeo No entiendas que es tan bueno Mi manera de decir las cosas Puede resultar conmovedoras Pero perdona Amiga mía No es inteligencia ni sabiduría Es mi manera de decir las cosas Puede resultar conmovedoras Amiga mía Princesa de un cuento infinito Amiga mía Amiga mía Tan solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía A ver si uno de estos días Yo por fin aprendo No es el que ver Que la verdad tu rodeo Que toda esta historia Me importa porque eres mi amiga Amiga mía Princesa de un cuento infinito Princesa de un cuento infinito Amiga mía Tan solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía A ver si uno de estos días Yo por fin aprendo A ver si tener que dar tanto rodeo Que toda esta historia Me importa porque eres mi amiga De corazón a corazón para... ¿Para quién? Para el bolsillo Para el bolsillo Para el bolsillo Mi amiga Amiga mía Amiga mía Princesa de un cuento infinito Amiga mía Princesa de un cuento infinito Princesa de un cuento infinito Amiga mía Princesa de un cuento infinito A ver si uno de estos días Yo por fin aprendo A ver si tendré que dar tanto rodeo Que toda esta historia Me importa porque eres mi amiga Viene ahí, mi amiga En una villanación fue deseo de Dios crecer y sobrevivir A la humilde expresión enfrentar la adversidad Con afán de ganarse a cada paso la vida En un potrero forjó una zurda inmortal Con experiencia, sedienta ambición de llegar de Cebollita Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar ¡Grande Diego! ¡Para el más grande del mundo! En una villanación fue deseo de Dios crecer y sobrevivir A la humilde expresión enfrentar la adversidad Con afán de ganarse a cada paso la vida En un potrero forjó una zurda inmortal Con experiencia, sedienta ambición de llegar de Cebollita Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar A punto que debudo A punto que debudo ¡Para dos, para dos! La doce fue que corrió ¡Para dos, para dos! Su sueño tenía una estrella Llena de gol y gambetas Y todo el pueblo cantó ¡Para dos, para dos! Nació la mano de Dios ¡Para dos, para dos! Llegó alegría en el pueblo Regó de gloria este suelo ¡Para dos, para dos! ¡Para dos, para dos! ¡Para dos, para dos! Para el número uno del mundo A cruzar los ojos por ser el mejor Por no venderse jamás al poder Emprendó curiosa debilidad Si Jesús tropezó ¿Por qué no habría de hacerlo? La fama le presentó Una banca mujer De misterioso sabor y prohibido placer En su hábito al deseo, diosando otra vez Involucrando su vida Y es un partido que un día El Diego está por ganar A poco que debutó, parador, parador La doce fue quien corrió, parador, parador Su sueño tenía una estrella Llena de gol y gambetas Y todo el pueblo cantó, parador Parador, parador Nació la mano de Dios Parador, parador Con alegría en el pueblo Quien nos da gloria es el suelo Olé, 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 olé Diego, Diego Olé, 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 olé Diego, Diego Olé, 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 olé Diego, Diego Olé, 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 olé Diego Y todo el pueblo cantó, parador, parador La doce fue quien corrió, parador, parador Tu sueño tenía una estrella Y era alegor y gambetas Y todo el pueblo cantó, parador, parador Nació la mano de Dios, parador, parador Con alegría en el pueblo Rego de gloria Rego de gloria es el suelo Rego de gloria es el suelo Rego de gloria Te quiero, Diego Te quiero, Diego Perdón por tratarte Como te he tratado Perdón por dejarte Como te he dejado He sido un idiota Pero me arrepiento Quisiera como antes Dormirme en tu pecho Pero no me vieras Ni tampoco me escuchas No quiero perderte Te pido disculpas Pero tú me dices Que he llegado tarde Que a mi corazón Tú Lo has dejado En la calle Figúrate tú Que yo me vaya Como te vas por las noches Y no te llame Ni para decirte El cielo Y cada vez Que suena el timbre Del teléfono Sea la voz De un hombre Y tú allí Sufriendo Y hoy quieres hablar Para remediar Lo que tú destruiste Hoy ya no te quiero Hace tiempo Me perdiste Vete pronto Porque ya no hay Más que hablar Perdón por tratarte Como te he tratado Perdón por dejarte Como yo te he dejado He sido un idiota Pero me arrepiento Quisiera como antes Hoy Dormirme en tu pecho Figúrate tú Que yo me vaya Como te vas por las noches Y no te llame Ni para decirte El cielo Y cada vez Que suena el timbre Del teléfono Sea la voz De un hombre Y tú allí Sufriendo Y hoy quieres hablar Para remediar Lo que tú destruiste Hoy ya no te quiero Hace tiempo Me perdiste Vete pronto Porque ya no hay Más que hablar Porque te aviénteme Dime que me quieres Y me extrañas Dime que lo pensarás Mejor No ves que me estás Rompiendo el alma ¿Para qué voy a mentir? Si contigo siempre Fui sincera Solo dan respeto Por favor Me tengo que ir Alguien me espera Dime que lo pensarás Dime que lo pensarás Gracias por ver el video A las nueve hacia el colegio Donde a clase Asistía A la una de la tarde Al ver que no regresaba Fue buscarla hacia el colegio Pensando en el camino Encontrarla No ha venido ya a la escuela La maestra le decía Su cabeza estaba vuelta Su cuerpo no Respondía Salió corriendo a buscarla Tal vez ha llegado a casa Han pasado cuatro días Nadie ha podido encontrarla Suena el timbre Quinto día Alguien dice Tras la puerta Hemos encontrado un cuerpo De usted reconocerla Corrió con todas sus fuerzas Cruzó las calles a ciegas Y el amor que vio a su hija En una camilla muerta ¿Quién le puede explicar? ¿Quién le va a devolver La vida de su hija? ¿Qué cobarde es aquel? ¿Cómo puede tener La conciencia tranquila? ¿Quién le puede explicar? ¿Quién le va a devolver La vida de su hija? ¿Qué cobarde es aquel? ¿Cómo puede tener La conciencia tranquila? El informe policial Y cerra tu traje y muerte Qué dolor, qué injusticia Cuánto odio De repente Hay su bebé, su ternura ¿Quién le va a depender? ¿Quién le va a hacer de baño? Ojalá que los encuentren Tenía apenas nueve años Resucítala, Señor No te las lleves de este modo Era su ángel, su universo Su locura No era todo Su muñeca preferida Y un conejito la esperan, extrañarán sus carecias, no dormirán más con ella. Llora cuarto grado, eh, todo cuarto grado llora. Mil palomitas de luto, por una hermanita paloma, su guardapolvito blanco y su banco, ahora vacío, la esperan todos los días, no creen que se ha caído. ¿Quién le puede explicar, quién le va a devolver la vida de su hija? ¿Qué cobarde es aquel? ¿Cómo puede tener la conciencia tranquila? ¿Quién le puede explicar, quién le va a devolver la vida de su hija? ¿Qué cobarde es aquel? ¿Cómo puede tener la conciencia tranquila? ¿Quién le puede explicar, quién le va a devolver la vida de su hija? ¿Qué cobarde es aquel? ¿Cómo puede tener la conciencia tranquila? ¿Quién le puede explicar, quién le va a devolver la vida de su hija? ¿Qué cobarde es aquel? ¿Cómo puede tener la conciencia tranquila? ¿Qué cobarde es aquel? ¿Cómo puede tener la conciencia tranquila? Como el jardín extraña el verde primavera Como se extrañan esas noches sin estrellas Me extrañarás amor, ya lo verás Me extrañarás como el jardín extraña el verde primavera Como se extrañan esas noches sin estrellas Me extrañarás amor, ya lo verás Me extrañarás como el otoño extraña esas hojas secas Como se extrañan esas mañanas eternas De amor, sexo y pasión en mi habitación Me extrañarás amor, cuando en las noches te haga falta mi perfume Cuando se esconde el sol detrás de alguna nube Cuando comprendas la adicción que nos consume Arritma tu calor, calor que quema poco a poco como el fuego Es tan hermoso sentir lo que yo siento Porque te llevo tan adentro de mi pecho Me extrañarás como el jardín extraña el verde primavera Como se extrañan esas noches sin estrellas Me extrañarás amor, ya lo verás Me extrañarás como el otoño extrañar esas hojas secas Como se extrañan esas mañanas eternas De amor, sexo y pasión en mi habitación Me extrañarás amor, cuando en las noches te haga falta mi perfume Cuando se esconde el sol detrás de alguna nube Cuando comprendas la adicción que nos consume Tú me adicto a tu calor Calor que quema poco a poco como el fuego Es tan hermoso sentir lo que yo siento Soy navegante en tu cuerpo mar abierto Me extrañarás amor, cuando en las noches te haga falta mi perfume Cuando se esconde el sol detrás de alguna nube Cuando comprendas la adicción que nos consume Arriba a tu calor Calor que quema poco a poco como el fuego Es tan hermoso sentir lo que yo siento Porque te llevo tan adentro de mi pecho ¡Wow! ¡Eso! ¡A ver, a ver cómo cuarteteamos en la capital, loco! Sí, ella, ella, ella está enamorada Su amor está en el colegio Ella usa un pantalón y una remerita de hilo marrón Y una zapatilla está preparada para ver a su cita Llora con desesperación, se pone nerviosa, no sabe del amor Es muy caprichosa, se muerde la boca Qué cabecita tan loca, es tan pequeñita y está decidida Amar a escondida Su amor está en el colegio Su amor le está confundiendo Su amor lo tiene a su lado Juntos están cursando el séptimo grado Su amor está en el colegio Y en su carpeta un te quiero Los sostienen un secreto Y es un esperador Que llega el recreo Su amor lo tiene a su lado Amor del séptimo grado Amor del séptimo grado Y una zapatilla Y una zapatilla está preparada para ver a su cita Llora con desesperación, se pone nerviosa, no sabe del amor Es muy caprichosa, se muerde la boca Qué cabecita tan loca Es tan pequeñita y está decidida Amar a escondida Su amor está en el colegio Su amor le está confundiendo Su amor lo tiene a su lado Juntos están cursando el séptimo grado Su amor está en el colegio Su amor está en el colegio Y en su carpeta un te quiero Los sostienen un secreto Que están esperando Que llega el recreo Su amor lo tiene a su lado Amor del séptimo grado ¡Eh! Que está enamorado Amor del colegio ¡Eh! Su amor está en el colegio Su amor le está confundiendo Su amor lo tiene a su lado Juntos están gozando el séptimo grado Su amor está en el colegio Y en su carpeta un pequeño Los dos tienen un secreto Que están esperando Que llegue al recreo Su amor lo tiene a su lado Amor del séptimo grado Ella se fue de su pueblo A buscar dinero Allí en la ciudad Ahora está lejos de casa Dejó las muñecas Llora su mamá Y esta jungla de cemento Y ya la trajo A buscar trabajo Hoy es muchacha por horas Hoy es la gran cita De otra cabecita Ella se fue de su pueblo A buscar dinero Allí en la ciudad Ahora está lejos de casa Dejó las muñecas Llora su mamá Y esta jungla de cemento Que a ella la trajo A buscar trabajo Hoy es muchacha por horas Hoy es la gran cita De otra cabecita 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 La heredera de cenicienta Tu príncipe te necesita Cabecita Cabecita Fuiste justo a golpear la puerta ¿Dónde sería la cita? Cabecita 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 Cabecita, cabecita, la heredera de cenicienta, tu príncipe te necesita. Cabecita, cabecita, fuiste junto a golpear la puerta, ¿dónde sería la cita? Cabecita, cabecita, en ese libro me encuentro tú, mi bella princesita. Cabecita, cabecita, fuiste justo a golpear la puerta, ¿dónde sería la cita? Cabecita, cabecita, fuiste justo a golpear la puerta, ¿dónde sería la cita? Cabecita, cabecita, fuiste justo a golpear la puerta, ¿dónde sería la cita? Cabecita, cabecita, fuiste justo a veces, cabecita, fuiste justo a culo, ¿dónde sería la cita? Dicen que por ser casados somos algo prohibido Que hoy lo tengo a mi mujer y vos, a tu pareja Y que nada nos importa, ni siquiera a los hijos Porque no merecemos nada, solamente un castigo No vivimos de lo que dirán, si la gente habla por hablar Un papel no es la felicidad, yo te amo y esa es la verdad No saben que todo, todo nuestro amor es puro El juego y pasión que no se apagará, yo te lo aseguro Nos condenan solo por amor, dice que lo nuestro es inmoral Es una cosa, no es nada más, somos la vergüenza del lugar No saben que todo, todo nuestro amor es puro El juego y pasión que no se apagará, yo te amo y te lo aseguro ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Aguete, me hay grano ahí! ¡Sí! No imaginas como de nosotros han hablado Dicen que por ser amantes somos desparados Vosotros saben que lo nuestro es algo profundo Si supieran que te amo como a nada en el mundo Dicen que por ser casados somos algo prohibido Que yo tengo a mi mujer y vos a tu marido Y que nada nos importa ni siquiera a tus hijos Que no merecemos nada, solamente un castigo Nos vivimos que lo que dirán si la gente habla por hablar No tenemos la felicidad, yo te amo y esa es la verdad No saben que todo, todo nuestro amor es puro El juego y pasión que no se apagará, yo te lo aseguro El juego y pasión que no se apagará Nos condenan solo por amor Dicen que lo nuestro es inmoral Somos alma, es nada más Somos la fuerza del lugar Y no saben que todo, todo nuestro amor es puro El juego y pasión que no se apagará, yo te lo aseguro El juego y pasión que no se apagará, yo te amo y te lo aseguro A ver la palmita a todos ¡Eh, ah! ¡Ah! 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 Ella multimillonaria y del más alto nivel Terminó la secundaria con un promedio de diez Historias, historias, más que historias son testimonios Que tenemos en esta música, la música del Cuarteto de Córdoba Ella multimillonaria y del más alto nivel Terminó la secundaria con un promedio de diez Sus amigas sorprendidas no lo podían creer Que una noche distraída del baile se fue con él Ese vago atorrante que nunca tuvo un cospel Que puso el pecho de arranque erizándole la piel Con chambullos elegantes le pintó el mundo al revés Para que siempre lo banque de primera la hizo bien El amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario cada día se va A pesar de las dudas y de qué dirán El amor puede más El amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario cada día se va A pesar de las dudas y de qué dirán El amor puede más La noche con su reina El pesado la fue un gil Pero rápido al careta de una cachetada lo dio vuelta de perfil Ya había aprendido Pagó caro la osadría de quererlo seducir Se jugó y al canaliza no lo pudo resistir Porque el amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario cada día se va A pesar de las dudas y de qué dirán El amor puede más Mucho más El amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario cada día se va A pesar de las dudas y de qué dirán El amor puede más Puede más Él vive al 840 en una calle bien fifí Y ella en una esquina espera con cualquiera irse a dormir Perfumada Margarita, la del pétalo del sí Que a la hora de la cita se deshoja por mí Porque el amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario cada día se va A pesar de las dudas y de qué dirán El amor puede más El amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario cada día se va A pesar de las dudas y de qué dirán El amor puede más El amor puede más El amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario cada día se va A pesar de las dudas y de qué dirán El amor puede más Mucho más El amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario cada día se va A pesar de las dudas y de qué dirán El amor puede más Puede más Él pasa a verla a las seis Como acordaron ayer Se desespera porque el miedo ronda otra vez El pasa a verla a las seis Como acordaron ayer Se desespera porque el miedo ronda otra vez Y de nuevo en ese cuarto se desnudan piel a piel Se desgarran y se entregan a las ganas y al placer Aman y odian al destino Reunió sus dos caminos Y después de lo prohibido cada uno A su hogar Fue lo mejor del amor Lo que he vivido contigo Dejo mi esposa, tú dejas tu marido Para matarnos en un cuarto de hotel Nunca me dejes mi amor Me dices suave al oído Como dejarte si te llevo conmigo Nunca he podido arrancar tu corazón De mi corazón Hasta el domingo mi amor Tal vez volvamos a verlo Como arrancarte de mi vida no puedo Nunca he podido alejarme De ti Ya no te vayas mi amor Le pide ya por favor Y no le importa si ya Le esperara su marido Y de nuevo en ese cuarto se desnudan piel a piel Se desgarran y se entregan a las ganas y al placer Aman y odian al destino Reunió sus dos caminos Y después de lo prohibido Cada uno A su hogar Fue lo mejor del amor Lo que he vivido contigo Dejo mi esposa, tú dejas tu marido Para matarnos en un cuarto de hotel Nunca me dejes mi amor Me dices suave al oído Como dejarte si te llevo conmigo Nunca he podido arrancar tu corazón De mi corazón Fue lo mejor del amor Lo que he vivido contigo Dejo mi esposa, tú dejas tu marido Para matarnos en un cuarto de hotel Nunca me dejes mi amor Me dices suave al oído Como dejarte si te llevo conmigo Nunca he podido arrancar tu corazón De mi corazón Hasta el domingo mi amor Tal vez volvamos a verlo Como arrancarte de mi vida no puedo Nunca he podido alejarme De ti, ¿oíste? De ti, ¿oíste? ¡Oh! De ti, ¿oíste? ¡Vamos! 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 ¡Eh, eh, 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 eh! Muy tan señores, yo les quiero así contar Con muchísima emoción, donde nació mi canto Chispa fuera de piano, bajo y acordeón Así tocaba el olor, ritmo de cuartelazo El pibeterno, Carlos Pueblo Roland Y al cuarteto de oro Le dieron música, alegría a mi ciudad Soy de la universidad, de la alegría y el cantón Le dieron música, alegría a mi ciudad Soy de la universidad, Córdoba te quiero tanto Soy cordobés, me gusta el vino y la cor Y lo tomo sin soda, porque así pega más, pega más, pega más Soy cordobés y me gustan los bailes Me siento en el aire si tengo que cantar Soy cordobés y me gustan los bailes De la ciudad, de las mujeres más lindas De la ciudad, de las mujeres más lindas Del cerne de la vida, más rogadas sin pal Soy cordobés y ando sin documento Porque llevo el acento De Córdoba capital Como creyente yo le doy gracias a Dios Por esta bendición que en la sangre llevamos Es todo el año, tumba, tumba de mejor Es nuestro rock and roll Y a la moneda la tramos Se para el luz Porque hay que descansar de todo lo que bailamos Y el martes en caravana dos otra vez Hay que lustrar los pepes Porque a algún lado nos vamos Y el martes en caravana dos otra vez Hay que lustrar los pepes Porque a algún lado nos vamos Soy cordobés Que desperdino en la joda Y lo tomo sin sol Porque así pega más, pega más, pega más Soy cordobés Y me gustan los bailes Me siento en el aire si tengo que cantar Soy grata cordobés ¿Dónde está la gloria? Buen jardín espinoza Que ayeres tú lo ves Y si querés Yo te llevo para el verde ¿Dónde están los celestes? Mi pirata cordobés ¡Voy! ¡Ea! ¡Corte, te amo! De la ciudad de las mujeres más lindas Del perné de la birra La regada sin para Soy cordobés Y no me importa si es gorda Como el arco de Córdoba La quiero para bailar ¡Voy! Soy cordobés Que desperdino en la joda Y lo tomo sin sol Porque así pega más, pega más, pega más Soy cordobés Y me gustan los bailes Me siento en el aire si tengo que cantar De la ciudad de las mujeres más lindas Del perné de la birra Madrugada sin para Soy cordobés Y ando sin documento Porque llevo el acento El acento lo llevo como una marca registrada De, de Córdoba Capita ¡Voy! El orgullo de ser cordobés y cuanteteno Hasta lo puedo Ey, 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 ey Para vos, angelitos de mi vida, nos diste cien años de contento a pesar de haber sido un rock and roll. Perdón por no poder defenderte, sin ti todo será diferente, te vas y no se puede explicar que tengo en casa un traje sin estrenar, seguro seré el más criticado por muchas cosas que hemos pasado, yo sé que pronto nos veremos para hablar de Brasil, de Echa y García y juntos salir a fumar y mirarlos desde arriba. Perdón por no poder defenderte, sin ti todo será diferente, te vas y no se puede explicar te vas y no se puede explicar que tengo en casa un traje sin estrenar, seguro seré el más criticado por muchas cosas que hemos pasado, yo sé que pronto nos veremos para hablar de Brasil, de Nueva Italia, de Echa y García y juntos salir a fumar y mirarlos desde arriba. Un largo camino al cielo, todos llorando y sufriendo, los héroes son de mentira y tú alejando un ejemplo de la vida. Un largo camino al cielo, testiculina de macho, te extrañarán mis mañanas, tú mi amigo, yo tu hermano. Yo tu hermano. Dejaste un vacío en el pecho, De tus compañeros de trabajo Si cuando me acuesto recuerdo Cuando vení el ale bailando Yo sé que estarás en las estrellas Bailando por la vía latia Los ángeles hoy tocan piano No quieren más tocar el alba Un largo camino al cielo Todos llorando y sufriendo Los héroes son de mentira Y tú Alejandro un ejemplo de Navidad Un largo camino al cielo Desde inculina de macho Te extraña la maquinaria Tus amigos te encantan Porque a pesar de que nunca estuviste loco No quisiste ver un enfermer De la paz o del riesgo de la cámara del living Tu vida fue un tango Siempre habrá raros bailados nuevos La sal no salen y el azúcar no es dulce Y siempre habrá esa filosofía grata Y zapatos de broma Un largo camino al cielo Todos llorando y sufriendo Los héroes son de mentira Y tú Alejandro un ejemplo de la vida Un largo camino al cielo Desde inculina de macho Te extraña la maquinaria Te extraña la academia Tus amigos te encantan Dejaste la cerveza media El día que golpearon la puerta Peleabas por la ecología Y te mató a ti la psicología Y te mató a ti la psicología Un largo camino al cielo Tú llorando y sufriendo Los héroes son de mentira Y tú Alejandro un ejemplo de la vida Un largo camino al cielo Desde inculina de macho Te extraña la maquinaria Todos nosotros te encantamos Gracias Angelito De mi vida Que te fuiste con 26 años Cuidándole de arriba Y decirle a todos los que estén ahí Me cuidan que los quiero mucho Chao, gracias ¿Dónde están las manos en alto? El aplauso a esta banda A ellos